¡Hola! Soy Julieta y hoy estoy súper, súper emocionada porque por fin están listas las agendas escolares 2022-2023. Tenemos más opciones disponibles para ustedes porque yo sé que no todas planeamos igual y no todas nos gusta el mismo tipo de diseño. Entonces tengo tres opciones diferentes más una anterior que ya está en la página, en la tienda, y va a seguir disponible siempre. Entonces, les voy a enseñar lo que tenemos aquí. Vamos a empezar por la agenda escolar colorida. Esta la hice pensando más como en nosotras que somos como más que nos gustan las cosas más coloridas y más juguetonas, divertidas, kawaii, ya saben. La verdad es que a mí este diseño me fascinó, es súper bonito y también estoy súper, súper contenta de contarles que ya tenemos disponibles otra vez estas agendas de PVC transparentes. Van a ser la opción más económica. Vamos a encontrar la agenda escolar en combo y suelta. Les voy a contar sobre todo qué viene en el combo porque creo que es el mejor combo que he hecho en toda la vida de la tienda. Entonces vamos a empezar. El combo como tal incluiría, por ejemplo, con esta carpeta transparente de PVC. Es súper resistente, es algo que me gusta mucho y es flexible, no pesa nada. Es muy, muy buena para llevar en la mochila, sobre todo porque no pesa y porque si somos un poquito más rudas con nuestras cosas y aventamos la mochila al llegar a la secundaria, sobre todo es algo que yo hacía mucho. Esta es la carpeta que más te voy a recomendar porque te va a aguantar todo el traqueteo. Ok, entonces lo que tiene esta agenda, además de que hace que se vea increíble la portada, creo que es maravillosa, van a incluir ya su regla para hacer como separador. Aquí dice Today, es una regla de 20 centímetros que como pueden ver se puede poner muy fácilmente solo presionando, no tienes que abrir los anillos ni nada. Ya lo va a incluir y casi todas las, bueno, las agendas vienen con lo mismo si son con fecha, solo cambia un poco el diseño. Vamos a encontrar el año en un vistazo. Todo viene de agosto a julio porque así es el año escolar en México, así es como lo tengo diseñado. Y este me gusta mucho sobre todo para agendar ya eventos que ya sabemos que van a pasar en la escuela, aquí lo puedes encontrar muy, muy fácil. Muy bien, continuamos. Entonces vas a encontrar todo el año así, además les incluí también esta sección de fechas importantes por si necesitan algún lugar en especial, sobre todo para cumpleaños o cosas más que no tengan tanto que ver o con la escuela o eventos importantes separados de la escuela. A lo mejor tienes clases extracurriculares de deportes o de arte o cualquier cosa, lo puedes usar como tú quieras. Y bueno, tiene hasta julio, de agosto a julio. Después tenemos esta frase que es mi favorita para la agenda escolar. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetido día tras día. Porque así es, así es la vida. Tenemos también el típico, la sección de objetivos. Esta es mi favorita, de verdad te ayuda a desmenuzar tus objetivos de una forma mucho más digerible. Quieres sacar 10, quieres exentar todas tus materias, ¿cómo lo vas a lograr? Si lo ves así como un objetivo tan, tan grande, se convierte en algo muy abrumador y muy difícil de conseguir. Entonces lo que haces es que lo empiezas a hacer pequeño, pequeño, pequeño. ¿Qué tienes que hacer cada uno de los meses para llegar a ese objetivo? Para esto te va a servir y te sirve para cualquier otra cosa. Es maravilloso, de verdad. Este, esta sección de objetivos a mí me ayuda muchísimo para poder alcanzar todo lo que necesito hacer. Sobre todo en mi tienda, en específico para mi tienda es lo que más ocupo, pero está fenomenal para la escuela también. Y ya, tenemos una hoja cuadrícula. Siempre van a encontrar unas hojas cuadrícula dentro de todas mis agendas porque siempre necesitas una sección de notas para mil cosas. Entonces aquí está. Ya saben también que si se les acaban estas y quieren más, en la tienda tenemos hojas de notas disponibles. Vas a encontrar portadas muy bonitas. Obviamente esta tiene motivos escolares. A mí me encantó. Y empezamos siempre con el organizador mensual. Este también es maravilloso porque una vez teniendo tus objetivos mensuales establecidos en la parte de aquí. Oh, sí, a los no lo encuentro. Aquí. Entonces esto lo vas a desmenuzar aquí. Cosas importantes, proyectos, metas del mes y notas. Además de todo un todo mensual para que todo esté en el mismo lugar de cada mes. Esto es bien importante para mí porque luego si tengo to-dos separados que no tienen como... O sea, que necesito cumplir en un solo mes, no los encuentro de repente, los pierdo. Y tener esto justo en la parte mensual a mí me parece lo más lógico. Tenemos una vista mensual en dos hojas con muchísimo espacio para escribir. Además de un espacio de notas y también con un diseño súper, súper chulo. Tenemos una vista semanal en dos hojas. Esta es la vista horizontal con un recuadro para cosas más importantes. Decoración, doodles, frases, lo que tú quieras. A mí me parece la mejor para organizarte dentro de la escuela porque es la que tiene más espacio para escribir. Obviamente puedes agregar post-its o también el daily que también encuentras en la tienda. Si tienes mucho que hacer en un solo día, lo puedes agregar como una hoja aparte. Un daily me parece también muy importante. Y como pueden ver, es así todo el mes. Y así va a seguir toda la agenda. Tiene diferentes portadas para cada mes. Muy bonitas, muy coloridas. Y siempre hojas de notas. Cuando termina la parte mensual, vamos a irnos a la parte de extras. Esa hasta el final. Y esto, obviamente, puedes tú moverlo y reacomodarlo como quieras. Es la maravilla de las carpetas de anillas. No te quedas con un espiral ya fijo y ya no puedes hacer más. Entonces, a mí me parece muy importante tener la carpeta de anillas porque lo puedes personalizar y organizar a tu gusto. Vas a encontrar el horario de clases de lunes a sábado y tienes mucho para poder organizar tus horarios. Estas hojas de proyectos me parecen también lo más maravilloso para poder organizar muy bien todos esos trabajos para mitad de semestre, para final de año. Aquí lo puedes llevar. Algo que me encanta es que tienes como esta parte de primera revisión, segunda revisión y entrega final. Sobre todo para que si a ti no te lo pide el maestro, lo puedas hacer tú y poner fechas límite. A mí me parece la cosa más importante porque si no, siempre lo dejas hasta el final. Recursos, material, bibliografía y notas. Eso es lo que encuentras aquí. Después nos vamos a la parte de contactos importantes. Tienes varias hojas para agregar contactos importantes. Sobre todo de cada maestro, creo que me parece muy importante tenerlo ya siempre contigo para si tienes que mandar algún correo o no sé si hay maestros que hagan grupos de WhatsApp. La verdad es que yo hace mucho que ya no voy a la escuela, ya no sé cómo funciona. Tenemos también el seguimiento de calificaciones porque si no puedes medir un objetivo, entonces realmente no puedes llegar a ningún lado. Esto va muy de la mano con los objetivos. Obviamente en una agenda escolar funciona bastante bien porque pues espero que todo vaya de acuerdo a que saques buenas calificaciones y poder exentar todas las materias que puedas. Entonces esto les va a servir mucho. Puedes llevarlo de forma después de cada uno de los exámenes mensuales o semestrales. El chiste es que lo puedas ir midiendo. Y tenemos también muchas hojas de to do, sobre todo si necesitas adicionales a cada mes para algún tipo de evento, algún tipo de trabajo, algún tipo de proyecto. Aquí tienes más hojas para to do o para cosas personales también, claro que sí. Y más hojas de notas. Les digo, yo soy súper fanática de hojas de notas porque las uso muchísimo. Creo que son muy prácticas y muy importante tenerlas en tu agenda siempre. Y por último, les incluye también esta carpeta o cualquier otra de las carpetas en el combo. Una bolsita de PVC. Esta pues obviamente no la he querido perforar porque tú lo tienes que hacer. Ya viene perforada, pero tienes que quitarle las bolitas. Es muy sencillo. Y lo que van a encontrar dentro de esta bolsita son los tabs mensuales. Dependiendo el tipo de agenda, va a variar la paleta de colores. Esta como es la más colorida, efectivamente es una explosión de color. Entonces va a incluir esto. Obviamente les mando también su regla para poderlas poner y que les quede perfecto. Que se vea muy bonito. Y por primera vez. Estoy súper, súper emocionada. Si compras el combo, te voy a incluir las estampitas escolares. Son hermosas. Vean nada más. Estoy súper orgullosa. Creo que son muy bonitas. Tienen checklist de cosas de estudiar, leer, to do, tarea, investigar, proyectos. Y también aquí hay más. O sea, todo esto es para que se puedan organizar súper bien. Estas también las voy a vender separadas por si quieren comprar más. Por si les gusta también la otra paleta de colores. Porque cada una de las agendas tiene una paleta de colores diferente. Todas son muy bonitas. Creo que son muy prácticas. Y es como lo más funcional que puedes tener de estampitas. Además de que se va a ver muy colorido y muy bien decorado. Creo que le da un toque padrísimo. Tienes checklist. Tienes diferentes cosas para que se vea muy lindo. De verdad es que quiero volver a la escuela. Ahora que mi hija ya entre a la escuela voy a tener una agenda como para ella. O sea, agenda de mamá escolar. Que tengo que ver qué necesito. Porque la verdad es que no tengo ni idea. Entonces, una vez que ya esté esto, probablemente incluya en la tienda una agenda para más escolar. Y bueno, eso concluye la agenda colorida. Que es, creo yo, mi favorita. Es que ya ni sé cuál es mi favorita. Todas me encantan. De verdad es una cosa muy padre terminar como muy orgullosa todos tus proyectos. Después seguimos con otro tipo de agenda. Esta es otra carpeta. Ustedes van a poder elegir la carpeta que ustedes quieran para el combo. Obviamente pueden mezclar todo. Pueden mezclar la carpeta con esta agenda colorida. No está como precisamente armado. Pero ya en la tienda van a poder elegir exactamente cómo quieren su combo. Esta es una de las carpetas nuevas que tuve para el 2022. Y me fascinan. Porque también son muy ligeras. Es muy flexible. Esta sí es como un poquito más para alguien en prepa o en universidad. Que la va a cuidar un poco mejor. Tiene el detalle de la marca aquí. Muy bonito. Y dice Efficient Notebook. Entonces vamos a encontrar que... Ah, otra cosa muy importante. Si compras esta carpeta. Les voy a enseñar. Puedes elegir cualquiera de estos colores. Este es gris, este es verde y este es como un rosa asalmonado. Muy bonitos los tres son. Obviamente se ve mucho más formal. Y ya incluye hojas de notas. Este ya viene con hojas de notas y tiene un fly leaf muy bonito, transparente como Frosted. Me encanta también. Entonces si compras esta carpeta ya te va a incluir estas hojitas de notas. Las otras dos opciones que son esta transparente y las macarrones no lo incluyen. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Y bueno, ya les enseñé los tres colores nuevamente de estas carpetas. Y también te va a incluir obviamente tu regla y tu bolsita de PVC hasta el final. Entonces esta es como una agenda más neutral. Es un diseño floral con colores más neutros. Muy, muy, muy bonita. Esta a mí me fascina. Es que todas me encantan. Bueno, yo las hice. Entonces obvio me gustan mucho. También les va a incluir el año en un vistazo, como pueden ver. Tienes tus fechas importantes, que me parece de verdad muy bueno. La frase tan inspiracional, que me encanta. Tienes tus hojas de objetivos y también tus portadas que son mucho más neutrales. Todo lo demás es igual. Aquí lo que está cambiando es la imagen, los colores, los tonos. Pero fuera de eso, todo es igual. Creo que es muy bonita. Esta me hubiera encantado usarla en la universidad. La otra era más como secundaria prepa. Pero todo es exactamente igual. Todo el interior es lo mismo. Lo único que cambia son las portadas y los colores. Ahora, también obviamente aquí les decía que lo que cambia son las paletas de colores. Entonces sí, los tabs mensuales van muy de acuerdo a la parte de las portadas mensuales. Igual, colores súper, súper bonitos. Y los stickers funcionales para esta son de estos tonos. Muy lindos también. Como pueden ver, va muy de la mano. Pero claro que puedes usar los que tú quieras en tu agenda. Puedes usar los neutrales, los coloridos. O también la agenda sin fechas tiene otra paleta de colores que ahora mismo les voy a enseñar. Como les digo, creo que esto es muy práctico. Creo que es muy bonito. Y ustedes aman las agendas escolares. No saben, de verdad, ahorita tengo mi inbox lleno en Instagram de cuándo salen las carpetas escolares. Las agendas escolares nos urgen. Y yo también ya me urgí a hacerles este video de verdad. Pero estaba esperando a que me llegara ya mi stock de carpetas. Llegaron ya más carpetas de estas. Las macarrones para mí son... Bueno, a ustedes les fascinan. Son las más vendidas. Y me parece también que es por los colores. Son colores súper lindos. Tenemos rosa, azul y morado. Esta está sucia porque es mía. Esta sí es como nueva de la tienda. Acuérdense que esta es más pesada. Esta es mucho más firme. También tiene su protector que lo va a incluir. Un protector plástico para que no se te maltrate. Ya lo incluye el combo. Eso no lo tengo aquí, pero sí lo va a incluir. Tiene ese espacio para tarjetas. Y es mucho más estructurado. Este es cero flexible. Este no lo puedes doblar. Pero también es muy bueno para llevarlo contigo. Siempre y cuando tengas tu protector. Creo que ese es bien, bien importante. ¿Qué les digo? Ya lo va a incluir. Eso lo van a ver ya en la tienda. También esta es la agenda sin fechas. Me han pedido que tenga más opciones de agenda sin fechas. Entonces esta es la agenda escolar sin fechas. Es preciosa. Incluye también la regla. Estas están nuevas. Por eso traen el cartoncito. Así viene la protección para esta parte. Entonces la agenda sin fechas. Tengo esta opción. Y una como mucho más neutral en cuanto a género. No sé cómo expresarlo mejor. Pero, o sea, esta se ve como un poquito más femenina. Y la otra no. La otra son como figuritas geométricas mucho más neutrales. Esta no tiene el año en un vistazo como las otras con las fechas y los meses. Porque esta es una agenda sin fechas. Esta puedes empezarla cuando tú quieras. Entonces aquí tienes las fechas importantes. Pero tú le vas a escribir, obviamente, el mes en cada una de ellas. Luego, vean nada más. Vean nada más esta imagen con nubecitas. Súper kawaii. Me encanta. Me fascinó esta imagen. Tienes tus objetivos. Pero aquí, otra vez, no vienen los meses, no viene el año. Porque tú lo empiezas cuando tú quieras. Muy importante. Notas. Y la parte de portada tampoco trae el mes. Tú lo vas a escribir. Y también acá no viene el mes. Es una tipografía distinta también en este caso. Aquí tampoco viene el mes. Y tiene el espacio cada uno de los días de la semana para que le escribas el número del día. Y tú lo vayas armando conforme tú lo vayas necesitando de cada uno de los meses. Entonces, así es como se ve la agenda sin fechas. Es bien importante que vean que es así, ¿no? Ahora, la parte de extras, aquí obviamente sí le puse yo porque no es un mes, viene igual. Vas a encontrar la parte del horario de clases, de lunes a sábado. Y tienes tu sección de proyectos. Tienes tu sección de contactos importantes también. Tienes tu seguimiento de calificaciones. Tus listas de cosas por hacer. Y tus hojas de notas también. Es lo mismo, solo que sin fechas. Y obviamente hay cosas que no incluye porque no tiene fechas. Ahora, esta agenda viene con tabs neutrales en blanco y negro. Como pueden ver, es simplemente blanco y negro. Se ven también muy lindos, ¿eh? No se vayan con la finta de que no. Y estos son los stickers para esta agenda. También son neutrales, pero un poquito más... Pues coloridos igual. Porque a todos nos gusta el color. Esta sí, no me hubiera gustado hacer stickers blanco y negro porque para eso ya está la agenda en blanco y negro. Pero con este le puedes dar un toque de color súper bonito. Y algo que me encanta de esta agenda que viene muy blanco y negro es que no vas a tener ningún problema combinando cualquier tipo de kit semanal de los stickers que encuentras en la tienda o también con los stickers funcionales. En fin. Creo que, les digo, ha sido el mejor lanzamiento que voy a hacer. Estoy súper orgullosa de todas las opciones que tienen otra vez para una agenda escolar, para poderse organizar súper bien en la escuela. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Y no puedo esperar a que puedan comprarlas en la tienda y ya tenerlas con ustedes. Porque, ok, acabamos de salir de la escuela, acabamos de terminar clases, pero hay que ir pensando a futuro y hay que ir estando organizadas para el siguiente ciclo escolar. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Acuérdense que con cada lanzamiento hago un giveaway. Para todas las que están en México, todas y todos los que estén en México, pueden ganar una carpeta física, un combo tal cual como está. Y para todos los que están fuera de México, lo que les envío es el archivo digital para que lo puedan descargar ustedes desde casa, imprimir y demás. Entonces va a haber dos ganadores. Uno nacional y uno internacional. Aquí la dinámica va a ser que vayan a mi Instagram. El link se los voy a dejar en la parte de abajo. Y en la foto de mi Instagram, que es julieta-jareda, les voy a poner también una foto de la agenda escolar, como de todo esto. Ahí necesito que me comenten cuál es su favorita y por qué. Obviamente yo voy a checar que me sigan aquí en YouTube y que me sigan en Instagram. También comentenme aquí en YouTube lo mismo, cuál es su favorita y por qué. Y yo voy a hacer el sorteo de estas agendas el día 19 de julio. Y les voy a avisar por Instagram y también por aquí les voy a dejar en la parte de como stories, shorts. No sé cómo se dice aquí en YouTube. Les voy a avisar quién es la ganadora nacional y quién es la internacional. Entonces quédense pendientes porque pues obviamente siempre está padre tener tu agenda gratis. Participen todos, por favor. Y como siempre, les voy a mandar un beso gigante a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.